Ha llegado la hora de las breves y puyúas. El Cherry es con está vivo, pero está malo. ¿Cómo así? Ser enfermo, porque es más malo que el diablo. Coño, Cherry. Ok, corrido. El Cherry con está vivo, pero está enfermo. Está enfermo. ¿Y qué demonios tiene el pobre Cherry? Oya. Bueno, la enfermedad de la crisis monetaria. Mira, Cherry, que es todo un personaje en las redes sociales, pasó al estrellato luego de pegarla a nivel musical. Fue con la sesión que le dio Santiago de actualidades con el Cherry. Y también era el secuad del Alfa. Eso fue lo que lo ayudó a pegar, ¿no? Que el Alfa lo llevó hasta el Madison. Eso fue otro nivel. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué cayó tanto? ¿Y por qué no tiene una correa sin un trapito? Porque Santiago lo sueltó en bandera. ¿Por qué se sacó la nalga en el Madison? Que el Alfa tuvo que pagar por el... No, no, exactamente por eso. Él firmó con otra persona. Exactamente. Él firmó un contrato por detrás con otro empresario artístico que se llama RM. Eso, sí. Que Santiago todavía no ha puesto, como te explico, combatir ese contrato. Porque para él hacerlo, él le tiene mucho cariño al Cherry. Él tendría que debaratar la carrera del Cherry. Y que le secuestraron las redes sociales. Entonces, el tipo le tenía las redes sociales prácticamente secuestrada. No le permitía hacer party. Le tumbaba los videos del canal de YouTube. Y el Cherry lo han visto hasta en Capotillo sin poloche dando bandazos. ¿Qué? La enfermedad se llama Oya. Oya. Mira que no tiene ni correa, sino un trapito agarrando el palito. No tiene correa, de verdad. Tiene una cinta ahí de tela. Ay, pobre Che. Pero, ok, ese tal RM, ¿por qué llega el punto de que él haga eso con la carrera del Cherry? Porque prácticamente, en las negociaciones que él hizo con Cherry, prácticamente Cherry no puede hacer ningún tipo de contrato. Oye, ¿qué cosa? Sin una firma de él. Sin nada de él. Entonces, cuando Cherry intentó sacarle los pies a él, el tipo puso en validez. ¿Tú conoces a Cherry? Claro que sí. ¿Él tiene un atrasito? No tanto. Él es... Hecho el loco. Cherry, exactamente. Cherry es más tigre que tú y que yo. No, a mí me dicen que él es minuto y medio. A mí me dicen que él es minuto y medio. Es más loco. Oye, Cherry sabe más que tú y que yo. Llévate de mí. Cherry. Pero hay algo más. Porque recuerdo que cuando él estaba en Europa, pasando pila de trabajo en la supuesta gira, Santiago Matías lo fue a buscar para allá. No. Y lo trajo. Él no lo fue a buscar. Él se topó con él en el aeropuerto. Y casualmente, el Cherry andaba junto con RM. Y en el aeropuerto, Santiago agarró a Cherry y lo trajo. Ven, vete conmigo que está cogiendo lucha y dejó a RM botado. Pues por eso el problema, mi amor. No por otra cosa. Seguimos con las breves. Y Puyo, ya. Miren, hay un bochiche con Tokichi Meloso. Porque Meloso dice que Tokichi y su representante le adeudan 10 millones de pesos. Ese es otro que tiene la misma enfermedad del Cherry. No, pero puede ser verdad. Pero ¿saben qué? Puede ser verdad. Tiene varios fictures. Hombre, le voy a apoyar mientras comentamos. Lo vieron justo después de que él dio esas declaraciones en una discoteca. Entonces, yo no creo que si le deben un dinero, él después va a estar junto con la Tokichi. No, lo que pasa es que Raimi es negociante. ¿Quién es Raimi? Raimi Paulus es el manejador y prácticamente el creativo del proyecto de Tokichi. Y el que Meloso dice que le debe los cuatro. Claro, porque lo que... Meloso es el de negro que está caminando aquí adelante. Mira, para ponerlo en contexto, lo que dice Meloso es similar a lo que está pasando con Sammy Secreto. Prácticamente, dos de los mayores palos de Tokichas son colaboraciones con Jomel el Meloso. Son con el Meloso. Desde el Cato Colar, donde está la verdadera carácter. Y el otro... ¡Ah! 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 Incluso esos fueron los temas que se hicieron internacionales de Tokichas. Es verdad. Entonces... ¡Ay, quita esa rastrería, por favor! ¡No, no, no! Pero... ¡No lo apoyo! Al parecer, lo que dice el Meloso es que Raimi Paulo vendió los máster a una multinacional y no le dio su porciento a Jomel el Meloso. ¿Alto con los 10 millones? Bueno, puede ser más. Un tema de Tokichas súper pecado a nivel internacional con dinero. Pero hay que ver, mi amor, si el Meloso grabó eso y había un papel plasmado, firmado, de que al Meloso no le tocaba nada. No había nada. Ellos son súper informados. Porque le paguen su cuarto. Exacto. Y tiene que darle más, porque cuando no hay un contrato de por medio, según las leyes de prácticamente de los streaming, son 50%. Tiene que darle. Un poco las breves. Y Puyuba, mi amor, pues tengo para decirte que Omega con más y más. Y más trapos. Ya le está. El traposo se va para Europa. Está en Europa. Miren este video de por qué le dicen el traposo. Tíralo. ¿Sabes que Omega es vanguardista? Y es también muy fashion. Él va como adelantado. Él tiene un punto de toño. Mira, si él se quitara ese lambio de vaca, ese pajecito, que ese pajecito, mi amor, una vez intenté yo hacérmelo y parecía la, la, ¿cómo es? La Rita Indiana. Si él se quitara eso y se pusiera un peinado de macho, entonces él tuviera mejor. Mira, el flow es valenciaga. Yo lo, o sea, en el sentido de que. El flow es europeo. Europeo. Claro. Más peo que euro, pero es europeo. Yo me pondría ese outfit sin el mojadito, pues. Parece que después de mucho tiempo sacó la visa europea. Entonces, yo pensaba que se iba la semana que viene. Ya está ya. Se fue antes de ayer. ¿Entonces quién se fue? ¿Con Vidal? Con Carlos. No, Vidal, en Estados Unidos. Ah, ok, perfecto. Con Carlos, porque tú estás con su manager. Bon Productions y Carlos, ok, perfecto. El jefe tuyo del medio. Sí, ese duro. Y el jefe de Mozart también. Y el de Chimbala. Y el de Chimbala también. Y el de algunos otros artistas más por ahí, que no me acuerdo. Señor Carlos, usted es muy bueno y talentoso. Una estrella. ¿Tiene dinero? Tiene que tener dinero. Yo no sé, él me invita mucho a comer al restaurante, pero me hace llévarme lo que dejo. No, porque él me desacredita. Él le dice a la gente, mi amor, que yo pido para llevar. Y él es el que me dice, si no te lo llevas. Pero si tú pides un churrasco y dejas la mitad, tiene que llevar. Bueno, él me lo hizo con un postre, realmente. Mandaron a buscar a otro restaurante. Y yo nada más lo probé y me dijo, mira, esto te lo comes tú. En el no preste sea mañana. No, el no económico. A Carlos es muy espléndido. Muy buena persona, Carlos. La última breve bulloa es una breve bulloa tierna. La novia de Bully 47 cumpleaños. Y viene la sorpresita. El mejor nombre del mundo. Un peluchito. ¿Cómo? Un peluche. Borrar tu secreto. Borrar tu suma. Tú sabes que esta muchacha, creo que, y según él, palabras de él, ha llegado a su vida para organizarlo. Al 100%. En unas declaraciones que él dio hace un tiempo, él confirmó. Ay, qué lindas esas flores. Él confirmó de que Bully no vivía como en los parámetros que él debería vivir del nivel del artista que si ella es que lo organizó, lo plantó en un apartamento bien, le decoró el apartamento. Y lo ha ayudado a crecer tanto profesionalmente sano, eso sí. Y mira, ella realmente, en foto y en video, no es lo que ya una vez yo la vi en persona. ¿Tiene un buen paso? Yo andaba con Paola, no me fijé, pero su cara es muy bonita. Es muy bonita. Y te veo más joven que hay. Al parecer pasó la prueba. ¿Cómo que sí pasó la prueba? ¿Sí cuando le compró el Corolla tenían un año? No, no, pero es lo que te digo. No, me refiero a que pasó la prueba porque para mí eso del Corolla fue un regalo, pero eso también. Fue en San Valentín. Sí, pero para mí también fue una prueba. Cuando tú estás con un artista del nivel de bullying que tiene el dinero que tiene bullying. O sea, que tú estás diciendo que el Corolla no fue, no era un regalo. No, no, era un regalo, pero cualquier otra mujer que tuviera traer el dinero bullying se queja de que tú me vas a dar un Corolla a mí. Y ella cogió sus cosas chiles en la red fue que leyeron viña. ¿Por qué tampoco bullyingé? ¿Cuándo costaba el Corolla? Como un millón. Bullying estaba. ¿Está bien? ¿En un año de marzo? Bullying está sano, Bullying está sano. Bullying le regaló una jifeta BMW. A Orlin fue. Al manager. A Orlin. Y a la mujer un Corolla, ¿qué es eso? Bueno, pero que Orlin es Orlin. Es una batería. Y él dio una entrevista donde le dijeron, yo soy pro Bullying, yo soy pro Bullying, pero le preguntaron, Bullying, tú sabes que la mitad es de ella y la... No, lo mío es mío. Pero es con lo que tú estás hablando, tú no regalas carros. Aquí, seguro que tú no entendió la que regala carros aquí, la pitonista. El hinchapeable. Motores. Motores. Ah, motores. Pero tú tienes muy pendiente a la pitonista. Yo soy el hinchapeable, mi amor. Bien fácil. La rama de apio. Yo soy el hinchapeable, así me conocen. La rama de apio, tú le tiras y se acueta. El que me quiera sacarme. Ahora la pitonista y la tía son vaca muerta. ¿Qué va la tía? Ningún vaca muerta, usted le regaló mil dólares a Enrique y él se lo dio a otro. Tú lo sabes. En el boleto aéreo del español. Así es la vida. Toma el corazón noble de Bullying, mira cómo me utiliza. Ay, se me lo que es la pestaña. Me pasa con esa buena gente. Yo siempre estoy en mala, yo siempre estoy en oye, siempre tengo que pagar presta. A otro día. A ver que no filtran nada. Tú pagas préstamo. Claro.